Oye mamá, oye papá, no castigues a tu hijo, que mañana ella tendrá. Oye mamá, oye papá, no de niñas que es mi joven, es el tiempo de jugar y de andar con ilusiones. Que sea feliz, es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va al mundo, tan solo odio encontrarás, tan solo ganas de llorar. ¡Oye mamá! Oye papá, haz feliz todas sus horas, aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca. Que sea feliz, es todo lo que debes desear. Su juventud es rápida y no vuelve nunca más. Mañana, por el camino que va al mundo, tan solo odio encontrarás, tan solo ganas de llorar. Oye mamá, oye papá, haz feliz todas sus horas, tan solo ganas de llorar. Oye mamá, haz feliz todas sus horas, tan solo ganas de llorar.